En hora buena, tierra adentro, Lucio sufre un percance, ella estará a su lado, asuntita da de que hablar en el pueblo, ahora es una mujer casada, respetable, si usted tiene toda la razón, pero una mujer joven, su esposo tanto tiempo en Europa, y ella acá y tan bonita y joven, ¿y qué está tratando de insinuar usted determina? No, 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 nada doña Mercedes, yo nomás decía. Mientras tanto... Tengo noticias. De Federico. Sí, de Federico. ¿Y qué dice? Me dice que no va a poder venir hasta fin de año, mi amor. ¿Cómo? ¿Me estás hablando en serio? Tierra Adentro. Historias costumbristas. Domingos a las 8. Ahí está entonces, para que usted pueda disfrutar en esta etapa de frío, en Camita, el fin de semana, la programación de la red PAT, que realmente va a estar espectacular. Ya lo sabe, Tierra Adentro, entonces, para que usted pueda en familia compartir estas vivencias que son muy lindas. En hora buena. Y ahora la persona слunga. Aquí está.